de su venida gloria a Dios y ya esta gente da en las señales específicamente hay algo muy importante que el apóstol Pablo dice los carrientes tenemos que tenerlo en mente en esta época tan postrera, tan difícil y peligrosa en que vivimos y en primera de Tessalonicense, capítulo 5, verso 4 el apóstol Pablo dijo algo decisivo para la iglesia dijo, pero vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día no de la noche ni de las tinieblas dice que Pablo nos da una voz de esperanza de bendición cuando nos asegura que ese día que viene no nos sorprenderá como ladrón a nosotros pero está hablándole a vosotros hermanos no al pueblo inconverso el pueblo inconverso va a ser un susto grande sea bendito Señor Jesús está hablando a los hermanos gente convertida de corazón tampoco está hablando a ciertas ramificaciones de evangélicos que no creen ni en la luz eléctrica está hablando a dos hermanos a la iglesia al cuerpo de Jesucristo que cree en todo lo que está en la Biblia no nos sorprenderá ese día como ladrón ¿por qué? bueno, lo que vamos a estudiar ahora nos muestra a nosotros cómo nos va a sorprender como ladrón si está en la Biblia escrito todo con una lámpara encendida para que supiéramos el tiempo no sabemos el día ni la hora pero sabríamos el tiempo cuando estaría a punto el Señor de regresar bendito sea Dios y entrando ahora en las señales específicamente Apocalipsis capítulo 16 verso 12 vamos a ver el primer punto Apocalipsis 16 verso 12 dice el apóstol San Juan y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente primeramente el camino para qué al leer nosotros los próximos versículos vemos que viene la tercera guerra mundial ahí mismo la batalla del Majedó y para que los reyes del oriente pudieran entrar en Israel que va a ser el epicentro esa guerra mundial terrible Dios va a secar el gran río Éufrates para que pasen en seco por ahí hacia el interior del territorio de los judíos sea bendito Señor Jesús ahora lo interesante de esto es que al oriente de Israel cuando terminó la segunda guerra mundial lo menos que había era ninguna potencia de renombre nada todos esos países quedaron arruinados en esa guerra y no había nada ahí que se pudiera nombrar como una gran potencia como para entrar en la tercera guerra mundial eso fue en la década del 40 luego pasó la década del 50 la del 60 la del 70 y empezaron a aparecer esos reyes del oriente y ahora mientras hablamos aquí al este el oriente es el este al este de Israel está la China Roja que es una de las naciones más poderosas militarmente hablando hoy en día y ahí está el Japón que se ha levantado como un gigante económicamente políticamente en todo sentido son dos potencias tremendas ahí ahora mostrándonos que estamos en los días de los reyes del oriente en los días en que Dios va a secar el Éufrate en los días en que va a estallar la tercera guerra mundial y así que es una voz de alerta para toda la humanidad de que pronto esto que estamos viendo ahí va a suceder se secará el río y esas potencias pasarán a la tercera guerra mundial en territorio de Israel bendito el nombre de Jesús ahora en Efesios capítulo 5 verso 14 el apóstol Pablo habló una palabra de alerta pero que al mismo tiempo es una palabra profética hablando a la iglesia dijo despierta tú que duermes levántate entre los muertos y la luz de Cristo te iluminará y digo que era una voz de alerta porque está hablando que los que están dormidos fracasarán en este tiempo que viene pero al mismo tiempo es una voz profética como señalando cómo estaría la iglesia en este tiempo dormida en un sueño trágico de indiferencia de incredulidad de indisciplina se me entristece a mí el alma cuando comenzamos un llamamiento que hay cientos y cientos de perdidos dentro de de la iglesia y se ponen de pie y se van para su casa como si eso no fuera con ellos yo no sé cuándo fue que se convirtieron pero ojalá se conviertan a tiempo alamados a Dios el que está convertido que ha nacido de nuevo mira hermano cuando llega un llamamiento prepara le dice señor haz de mi cabeza agua y de mis ojos fuentes de lágrimas para llorar por esta gente perdida aquí porque tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido tenemos que pelear por esa gente perdida con todo para que tengan la misericordia que Dios ha tenido con nosotros sea bendito señor Jesús naturalmente que ese tipo de creyente es el tibio que está en el cuerpo ahora mismo pero cuando suene la trompeta lo vomitarán por su boca ¿qué es lo que se va para el cielo cuando suene la trompeta? cuando se ve el cuerpo de Jesucristo que es la iglesia y mucha gente que está en la iglesia que está en tibio dice en ese día los vomitaré por mi boca si los vomitan quiere decir que están dentro están en el cuerpo pero cuando suene la trompeta van a sentir como la virgen insensata ¡ay! se me apaga la lámpara para afuera y lo que queda dentro eso se va dice que hay que estar en el cuerpo pero bien ligado ahí con coyunturas y ligamentos del Espíritu Santo lleno del Espíritu de Dios que en ese momento no haya titubeos en ninguna clase golemos sea bendito el nombre de Jesucristo ahora ¿qué importancia tiene este primer punto para nosotros? bueno nos muestra que estamos en los días en que se acerca la Tercera Guerra Mundial y antes de que la Guerra Mundial estalle volamos nosotros para el cielo y aquí lo pueden ver verso 13 después que habla de los reyes del oriente para atravesar hacia la Tercera Guerra Mundial dice vi salir de la boca del dragón de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de rana y explica son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso ahí está la Tercera Guerra Mundial todo el mundo en guerra engañado por el diablo pero fíjense que antes de que la guerra estalle el verso 15 nos da a nosotros un toque de alegría Jesús dijo es aquí que yo vengo como ladrón dichoso el que veda y guarda sus vestidos para que no ande desnudo y vean su vergüenza ese es el rapto como ladrón en la noche desciende el hijo del hombre y arrebata su pueblo y se lo lleva su propiedad para arriba su cuerpo es levantado de esta tierra que es su iglesia y después de ese levantamiento dice lo reunió en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón después viene la guerra primero el rapto y después la guerra primero el arrebatamiento y después los juicios terribles que vienen aparte de la guerra mundial vienen otros pero primero nosotros volamos ¿cuántos son del cuerpo? ¿y cuántos están calientes? no basta con ser del cuerpo hay que estar caliente porque si está tibio te van a vomitar momentos antes del rapto ese es el reto nuestro mantenernos calientes Jesús dijo fuego he venido a traer a la tierra fuego cuánto deseo que ya esté encendido el creyente verdadero es una antorcha encendida que alumbra en esta tierra al pecador bendito sea nombre de Dios vamos al segundo punto dice que el primer punto nos presenta el este de Israel de Israel y ahí están dos naciones poderosas ya cumpliendo esa profecía que pasarán en seco por el Eus a la tercera guerra mundial pero el segundo punto es aquí al 38 verso 2 y 3 verso 15 en adelante ahí ahora vamos al norte de Israel dice que Israel es el epicentro de todo ese pueblito tan pequeñito Ezequiel 38 versículo 2 dice hijo de hombre pon tu rostro contra God ahí dejamos porque ese es el punto que nos interesa y habla de un personaje God pon tu rostro contra ese personaje verso 3 dice porque así dicho Jehová el Señor es aquí que yo estoy contra ti oh God que hay un personaje ahí que Dios le va a dar con todo pero lo más que nos interesa a nosotros verso 14 en adelante ahora profetiza hijo de hombre y dile a God que así ha dicho Jehová el Señor en aquel tiempo cuando mi pueblo de Israel habite con seguridad tú lo sabrás y vendrá de tu lugar de las regiones del norte dice ese es el punto clave el norte de Israel de ahí viene tú y muchos pueblos contigo todos ellos a caballo gran multitud poderoso ejército es decir que es un imperio militar poderoso el que viene contra Israel y subirás contra mi pueblo Israel como una nube que cubre la tierra eso será en los últimos días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado en ti oh God delante de sus ojos la palabra God quiere decir jefe y ese es un jefe grande y también quiere decir oso y fíjense que God está al norte de Israel y sí que ahí hay dos claves inconfundibles para identificar a God al norte de Israel está la unión soviética y el emblema nacional de Rusia es el oso quiere decir que ahí está hablando específicamente de forma inconfundible no hay un intérprete de la biblia que no esté de acuerdo con eso que ahí está hablando de Rusia y un jefe grande que le llama God será ese que está ahora dialogando con Riga la cosa está bien y eso se extraen eso serán los últimos días dice ahí en los últimos días aparecería esa nación poverosa al norte de Israel y en los últimos días habría reyes poverosos al este de Israel ahí están China y Japón al este Rusia al norte cuántos alaban al Señor así como se cumple la profecía y como Dios muestra que Él es Dios y que este no es el librito de la universidad es el libro que vino del cielo alabado sea Dios porque lindo es escribir historia después que ocurre pero es que verla antes de ocurrir como está aquí y la vemos ahora ante nuestros ojos eso sí es grande que hace dos mil años habló de esos reyes del Este Juan y de muchos miles de años anteriores habló Ezequiel de una nación poverosa con un jefe God y un emblema nacional el oso oiga Ezequiel sabía mucho Ezequiel no sabía nada el que estaba con Ezequiel es el que sabía mucho alabado sea Dios Ezequiel como estos son profetas eran gente humilde y como eran Pedro y Juan y Santiago pero el que estaba en ellos ese es el que lo sabe todo es decir que no es cuestión de usted es cuestión de el que vive en nosotros ¿cuántos le aman? es decir que ahí está y Ezequiel dice y esto será en los últimos días dice el profeta y cuando ocurra eso que está profetizado ahí que descenderá del norte Rusia invadirá Israel ahí se provocará la tercera guerra mundial y los reyes del oriente aparecerán por el Éufrate pasando el seco a través de ese río hacia esa guerra mundial del este esas naciones poderosas y del norte Rusia pero eso no es no es todo el asunto vamos adelante póngase el cinturón de seguridad y alabe a Dios vamos adelante Daniel 7 24 aquí Daniel trae una de las profecías más extraordinarias y más complejas y más difíciles de cumplirse pero lo difícil para Dios es tan fácil como usted respira gloria al nombre de Jesús y Daniel profetiza que donde antes estuvo el dios imperio romano Daniel 7 24 está hablando de una cuarta bestia que es el imperio de Roma y Daniel profetiza que de esa bestia él dio diez cuernos significan diez reinos que salían de ella y detrás de esos diez apareció otro rey poderoso que tomaría dominio de esos diez y que qué importancia tiene eso para nosotros bueno el el territorio geográfico que ocupó Roma en esos días en que Jesucristo estaba aquí ministrando en la tierra es lo que llamamos hoy en día la Europa Occidental que sí que si estamos en los últimos días ahí tiene que haber sucedido eso ahora mismo ahora mismo en la Europa Occidental está el mercado común europeo donde diez reinos se unieron y ahora últimamente se unió España y Portugal hay doce Daniel dice que son diez que sí que dos saldrán fuera y aparece ese hombre terrible que es el anticristo y tomará esos diez reinos y dice cuando Daniel profetiza eso hace más de dos mil años dos mil quinientos años por ahí que Daniel abrió eso sin embargo ahora vemos eso ahí cumplido de una forma increíble cuando predicamos ahí en Europa ahora en octubre pudimos ver nosotros lo que es el mercado común europeo esos reinos unidos como un solo pueblo y anunciando que pronto rompen todas las fronteras para ser un solo país y poner un sistema monetario para todos y ahí donde el anticristo toma ese imperio poderoso imagínense ahí está Inglaterra ahí está Francia ahí está Italia ahí está Alemania occidental naciones poderosas con poderismo nuclear terrible más de 330 millones de personas unidas ahí Estados Unidos no tiene tanta gente ni ninguna nación aquí abajo pero esos diez reinos si tienen ese poder ese es el imperio del anticristo preparadito para que aparezca el hombre lo tome el hombre está ahora mismo en algún lugar esperando su momento lo que pasa es que el apóstol Pablo dice que mientras que lo que impide no se ha quitado del medio no va a aparecer dice pero cuando el que impide dice que dice él nosotros decimos la novia el cordero pero la novia no es él la novia femenina alabe lo que él vive es que es lo mismo él se refiere al cuerpo de Jesucristo el cuerpo de Jesús cuando el cuerpo de Jesús se ha quitado y esa es la novia entonces aparecerá el anticristo primero el rato y después aparece ese pájaro terrible sea bendito el nombre de Jesucristo pero su imperio está preparadito ahí está todo todo quiere decir que eso viene y ahí tenemos los diez reinos de la Europa Occidental ahí unidos y al este de Israel las dos naciones poderosas China y Japón y al norte Rusia con un jefe grande frente al imperio todo ante nuestros ojos cumplido preparado el escenario para Armagedón pero también preparado el escenario para el arrebatamiento y viene el anticristo pero Jesús viene primero y arrebata su pueblo y se lo lleva el pueblo de Jesús está aquí y mira el pueblo de Jesús esté aquí no hay forma que el anticristo puede aparecer está profetizado ahí pero es algo evidente claro si aparece ahora tendría que pelear contra los creyentes del evangelio y los creyentes del evangelio tenemos autoridad total contra el diablo es decir que le daríamos contra el suelo en el nombre de Jesucristo ahora hay de los que se queden cuando suenen la trompeta a eso sí que le va a dar con todo eso no es parte del estudio pero lo sabemos porque hemos estado hablando de eso en los últimos días acá seguimos entonces con las señales Daniel capítulo 12 verso 4 otra de las señales extraordinarias cumplidas en forma asombrosa que nos gritan lo que Daniel mismo profetizó dice que un ángel visitó a Daniel y le dio esa profecía un ángel del cielo y le habló estas palabras en el verso 4 Daniel 12 pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro esta palabra anota pero cierra y sella que no es para ti dijo porque es para el tiempo del fin para los últimos días no era para Daniel era para nosotros que estamos aquí reunidos hoy alávelo que él vive muchos se moverán de aquí para allá y la ciencia será aumentada dos señales dejó primero la parte clave la parte clave la ciencia sería aumentada cumplimiento de esa profecía es algo realmente extraordinario increíble cuando comenzó el siglo XX cuando comenzó este siglo ni siquiera había un avión ni uno ni uno y cuando comenzó este siglo mire olvídese radio televisores luz eléctrica fonógrafo todas esas cosas eso era como un sueño sea bendito Señor Jesucristo yo recuerdo cuando vivía en el campo aquí en Camuy ese campo que se llama Ciénaga los años que vivimos sin luz eléctrica había luz eléctrica en el campo y había carretera un camino allí por el oriente en este siglo sin embargo de pronto comenzó una revolución científica increíble y aparecieron los televisores y aparecieron los radios y aparecieron todo lo que hoy conocemos que es tan común para la humanidad ya el avión a principio del siglo fue descubierto pero empezó a crecer el asunto de la aviación y ya aparecieron los aviones de motores dos motores y cuatro motores en uno de cuatro motores fui yo a California desde aquí más perdido que el diablo y se cae el avión 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 sea bendito Señor a competir en una competencia de fisicultura a California a Oakland y eso fue en el 1952 62, 72, 82 gracias a Dios por lo dejo 63, 84, 85, 87 14 años 34 años y había no había aviones de retroproporción todavía 30 años atrás en un cuadrimotor que recuerdo cuando nos montamos uno que estaba allí que me conocía en el deporte me fortaleció en la fe me dijo ten confianza esos son unos burros esos aviones son militares eso no se cae y se cae corre de mí sea bendito Señor Jesús cuando uno está en el mundo y uno no conoce al Señor fíjense lo que uno se arriesga un viaje 14 horas se traba a seguir poniéndonos la vida que cualquier motor que falle se cayó y al infierno que sabía yo yo no más ni pensaba en el infierno ni pensaba en nada de eso pensaba en mi vida ahí perdido como estaba sea bendito Señor Jesús o sea la tragedia de la humanidad lo que pasa es que hoy en día hay nueve o diez o doce emisoras bombardeando todo el tiempo la palabra de Dios aquí y canal de televisión cristiano y predicando arriba y abajo y arriba y abajo y ahora tenemos la campaña ahí en las piedras y estamos cubriendo el país anoche había cuatro emisoras transmitiendo anoche cuatro emisoras quiere decir que hoy en día la humanidad está recibiendo un impacto que en esa época no se veía tampoco eso es parte de esta profecía la ciencia será aumentada de esas emisoras radiales y entonces por radio y revelación llegamos a Canadá a partes de Estados Unidos y República Dominicana por día de esa peli eso fue lo que habló Daniel la ciencia será aumentada eso no lo había ni se pensaba en una cosa como esa treinta o treinta y cinco cuarenta años atrás y sí que eso ha sido un movimiento explosivo un movimiento sobrenatural gloria a Dios cohetes de retropropulsión aparecieron los aviones de retropropulsión y después las naves espaciales y fíjense que en la profecía de Daniel dice la ciencia será aumentada pero antes dijo muchos se moverán de aquí para allá los hombres se moverían eso no es cualquier movimiento tiene que ser una cosa sobrenatural para cumplir eso pues se movieron primero en aviones de retropropulsión a velocidades mayores que el sonido por los aires y después las naves espaciales hacia arriba hasta llegar a la luna y ahora dice que pronto llegan a Marte y nosotros decimos y nosotros cuando pasemos por Marte estamos empezando a subir de ahí que vamos de ahí que vamos a subir en grande alabándose a Dios lo único que nosotros no vamos en naves espaciales vamos arrebatados en nubes hacia el aire sentaditos en nubes para ver con libertad toda esa inmensidad que papá creó y gozarnos de la creación y aquel que es Dios y es rey soberano sea bendito el Señor Jesucristo dice que ante nuestros ojos debemos cumplir esa profecía tan increíble y ahora con el invento increíble el descubrimiento de poner satélites allá arriba y transmisores de radio y televisión en esos satélites pues ya con una transmisión cubren prácticamente la mitad de la tierra pero ellos dicen que pronto cubren la tierra completa con una sola transmisión cuando el anticristo aparezca aquí eso estará ya en pie porque hay profecías en la Biblia que muestran que solamente la televisión mundial puede cumplirla una vez nosotros volvemos y bañamos hacia el cielo y entremos allá en fiesta el Señor va a enviar dos profetas aquí abajo uno sabemos que es Elías del otro no quiero tocar la zona pero hay otro más se dice que convierte las aguas en sangre y derrama plagas sobre la tierra y esos dos profetas le anunciarán a Israel el engaño del anticristo y el Mesías que viene y el anticristo los ataca y los mata le dan un apocalipsis que eso es más interesante de cualquier novelita de esa basura que va a lado de lo que él vive pero cuando el anticristo los mata los deja ahí tirados en la plaza no permite que nadie los entierre fíjense la sagacidad del diablo cuando Jesús murió lo enterraron al tercer día resucitó y dijeron resucitó y los satélites de los fariseos dijeron no, no, no se robaron el cuerpo y ahí hubo esa controversia el anticristo dice para que no haya controversia ahora los voy a dejar ahí ahí que se pudren ahí en la plaza esa que la gente vea que se murieron de verdad pero el tercer día Dios se los resucita entonces delante todo el mundo dice y lo vende todos los pueblos naciones y lenguas y cómo es posible eso televisión mundial y ahora mismo por vía satélite ya se puede lanzar un mensaje radio o televisión que cubre prácticamente la mitad de la tierra ahora en breve ellos dicen que se lo perfeccionan y cubrirá la tierra entera el anticristo también hace en sus manos y toda la humanidad verá levantarse Elías y el otro profeta y pararse derechito y hacer así para arriba un rato pequeño a la vez lo que él vive se van para arriba esos dos también entonces los hijos de Israel gritarán verdaderamente Jehová es Dios y el Mesías es ese que nosotros matamos dice que vienen cosas tremendas que van a suceder pero nosotros hermanos no veremos nada de eso nosotros seremos arrebatados antes de que los últimos siete años esta dispensación comien antes de que aparezca el anticristo nos fuimos antes de que aparezca la gran tribulación nos fuimos antes de que esto es el evento que contamos ahora suceda nos fuimos nosotros tendremos estamos en una cita con nuestro novio ahora velo que el Señor le ama arriba en el reino de los cielos para una boda y para allá vamos y mientras aquí abajo todo el poder del diablo lanza a la tierra la tribulación arriba todo el poder del Dios vivo está rodeando a la novia de Jesús para la fiesta más grande que jamás ocurre ¿cuántos son novias de Jesucristo? hasta se atrever antes de la mano y decir yo soy novia tuya soy, soy novia tuya soy soy novia ay Samaya soy novia tuya amén bendito sea Dios gloria a Dios ay pobre Jesús oiga bien esto hermano y asegúrese y póngase el cinturón de seguridad no basta con ser novia ahora hay que estar lleno del Espíritu Santo porque los tibios dijo los vomitaré por mi boca y eso está en Apocalipsis capítulo 3 verso 14 en adelante y apenas leemos eso aparece el capítulo 4 donde dice se abrió una puerta en el cielo y una voz gritó sube acá ese es el rapto quiere decir que mucha gente que está en el cuerpo quedarán fuera en el último segundo porque a los tibios lo dijo los vomitaré por mi boca los calientes eso sigue en el cuerpo y para arriba en viajes sin escala hasta el tercer cielo manténgase en juego que ese es el reto ese es el reto el reto no es ser evangélico evangélico es cualquiera evangélicos mundanos los hay por millares aquí abajo son un descrito para evangélicos evangélicos hipócritas montones evangélicos ladrones que compran fiables y lo pagan al ave lo que el Señor le ama hay de todo pero evangélicos llenos del Espíritu Santo llenos del Espíritu Santo sinceros humildes honestos íntegro ese es el cuerpo de Jesucristo que se va otros están en el cuerpo y Dios los bautizó con el Espíritu Santo y cuando los bautizó con el Espíritu quedaron injertados ahí y están ahí y ustedes los ven en la iglesia y de vez en cuando dan sus saltitos y hablan una lengüita pero ahí siguen no le han testimonio a nadie siguen esa tibieza pero cuando venga el momento se va a dar la trompeta para afuera esta es la generidad por eso es que este es un reto que hay que buscar a Dios ahora con todo esta es la época de buscar a Dios esta no es la época de irse a una montaña y esperar a Jesús que ellos no somos tan necios como eso esta es la época de buscar a Dios con todo dar testimonio a la humanidad mantenerla llenuda del Espíritu orar con todo madrugar a orar ayunar con frecuencia firmes en las iglesias sin perderse un culto ni irse antes de que se acabe el culto maleducado sonríese que el Señor le ama alabándose a Dios no hay apuro de irse del culto el apuro es que suene a la trompeta y nos vamos con el Señor para arriba ese es el desespero del pueblo de Dios acabar de salir de este mundo podrido alzayasama bendito sea Dios yo sí que esa profecía está cumplida en forma increíble entre nuestros ojos y cada cinco minutos descubren trescientas mil palabras de conocimiento científico nuevo o científico como se cumple la Biblia cayó del cielo ese librito alabelo que el Señor le ama profeta Nahum capítulo 2 verso 2 y verso 4 Nahum sea bendito el Señor Aleluya Nahum tuvo una visión que ahí el verso 4 lo ve bien claro donde vio carros que se precipitaban a las plazas con estruendo rodaban por las calles y su aspecto era como antorchas encendidas y corrían como relámpagos imagínese la sorpresa de Nahum en esa época tan primitiva ver ese tipo de vehículos con focos resplandecientes a velocidades tremendas por carreteras corriendo esa velocidad tan grande para él sería un choque pero ¿qué es eso? en esa época tan primitiva Nahum habría visto carreta tirada por caballo sin embargo lo vio en visión ahora ¿cuándo aparecerían esos carros? bueno esa es la parte importante para nosotros aquí en el versículo 2 Nahum capítulo 2 dice Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel cuando Dios estuviera para restaurar Israel dice bien cuando Dios estuviera para restaurar Israel esos carros aparecerían ¿se ha cumplido eso? hay más automóviles que pelo tenemos en la cabeza porque estamos aquí ahora creo que hay 3 o 4 automóviles para cada persona en Puerto Rico imagínense cuántos automóviles hay y usted va de noche y ve ve esto como lo vio Nahum va de noche y va a una carretera especialmente una autopista aquí de momento ve aquella antorcha encendida que viene y usted no ve qué clase de vehículo es y pasa por el lado suyo y usted lo calla es el viento y no le da tiempo ver si es una camioneta un automóvil o lo que es así lo vio Nahum corriendo como relámpago por las carreteras y semejantes antorchas encendidas y aparecerían en el tiempo en que Israel estuviera a punto de ser restaurado gloria al nombre de Jesucristo bendito sea Dios ahora lo más importante de esto para nosotros es cómo va a ser restaurado Israel Oseas capítulo 6 verso 1 profeta Oseas capítulo 6 versículo 1 empieza Oseas profetizando el juicio terrible que vendía su Israel y dice porque él nos ha herido y él nos ha desgarrado pero nos vendará y nos curará dice que habla del juicio donde Dios iba a herir y a desgarrar Israel pero después habla de que Israel sería restaurado nos vendará y nos curará y nos devolverá la vida versículo 2 cuando después de dos días pasarían dos días de Dios que son dos mil años un día con el Señor son como mil años y al pasar esos dos mil años Dios restauraría Israel le devolvería la vida y miren lo que dice y entonces al tercer día viviremos en su presente